Hola, mi nombre es Rodrigo Rueda, soy especialista en aplicación de productos de Caterpillar. En el día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas retrocargadoras CAT de la serie F2. En particular vamos a ver las prácticas de mantenimiento que te van a ayudar a mejorar el rendimiento de tu equipo y así mismo reducir los costos de posesión y operación del equipo. Echemos un vistazo a los puntos primarios de mantenimiento. Estos puntos pueden ser alcanzados fácilmente desde la plataforma. La apertura del capó del motor se hace desde el interior de la cabina. Todos los puntos de inspección diaria están agrupados en un solo sitio para facilidad del operador. Acá tenemos el nivel del aceite hidráulico, el cual está ahora instalado sobre el mismo tanque hidráulico. Tenemos la tapa amarilla que es para llenado de aceite de motor. La tapa morada que es para chequear el nivel del aceite de la servotransmisión. Ahora, el filtro primario de combustible viene con una bomba eléctrica que permite hacer el cebado automáticamente de tal manera que ya no es necesario hacer el cebado manualmente. Tenemos el indicador del nivel del aceite de motor. Tenemos el chequeo del nivel del líquido refrigerante del motor. Y acá tenemos los filtros de aire del motor que pueden ser inspeccionados fácilmente. Sobre esta tapa podemos ver un diagrama donde nos va a mostrar todos los puntos de lubricación del equipo.